Voy contigo, Carlitos Pela, director de T-Research. Si es que no se ha rebasado la cifra a esta hora, las 3 de la tarde con 17 minutos, está por romperse, ¿no? 160 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Podríamos prácticamente decirlo así, mi querido Joaquín. 159 mil 926 al corte del día de ayer en la noche, de las 12 de la noche. Si sumamos el promedio de 85 diarios, entonces prácticamente mañana estaríamos con 160 mil con 1 homicidios. Rompemos la barrera de los 160 mil para mañana, muy probablemente, Joaquín. Tan solo en el 2023, 15 mil 924, insisto, tan solo este año. La semana que terminó, la semana pasada, fueron 582, Joaquín. Dentro de todas las malas noticias hay una buena noticia ahí, Joaquín, que ha sido la semana con menos homicidios de las últimas 5 semanas que hemos vivido. La que más tuvo, tuvo 695, de ahí bajó a 644, 623, 621, y ahora 582, dentro de todas las malas noticias, Joaquín. Y en 2023 sigue siendo, de los 15 mil 900 de 2023, sigue siendo Guanajuato el estado que más homicidios registra, seguido del Estado de México, Baja California, y Jalisco, Joaquín, que aparece en cuarto lugar con más de mil homicidios tan solo este año. Bueno, igual nos hacen la maldad, ¿no?, quienes llevan las cuentas en el secretariado, y como faltan 77 homicidios para llegar a los 160 mil, un homicidio, o sea, para rebasar la barrera de los 160 mil, igual dicen que fueron 73 mañana. Sí, podrían bajarlo, así es, podrían bajarlo, y entonces muy probablemente lo que pasaría es que para el día jueves ya se estaría rebasando por mucho esa cifra, al menos por más de 50. Pero ya sabes que mañana dirían, mira, López Dóvriga, dijo que iban a ser más de 160 mil, y no fue, ya sabes, el régimen. Así es, y faltaría nada más el ajuste del secretariado ejecutivo con las cifras de junio, donde muy probablemente van a aumentar, y la realidad es que en este momento, sin duda, no por cifras oficiales, sino por la historia que nos da la información oficial, ya estamos arriba de 160. Y de acuerdo luego cuando el Inegi haga la revisión. Así es que es en 10 días, por cierto, publica el Inegi ya la revisión de todo 2022, donde históricamente siempre viene entre un 13 y un 14% más de lo que nos dijo el secretariado. Bien, entonces, hoy decía la secretaria Rosa Isla Rodríguez que había bajado 1.6 los homicidios, 1.6%, ¿sí? Con respecto a qué mes o a qué año, es bien difícil siempre cuando dan esas disminuciones o esos porcentajes, no aclaran muy bien con respecto a cuándo. Si es con respecto de junio, con respecto de mayo, podría ser, pero con respecto al año pasado, no. Prácticamente estamos en el mismo mismo ritmo contra el año pasado. Estamos hablando que el año pasado, de enero a julio, llevábamos cerca de 17 mil homicidios, y hoy llevamos 16 mil, un poco más, faltan los ajustes que comentamos, entonces prácticamente estaríamos cerca del margen. Bien, gracias, Carlos. Nos vemos el viernes. Fuerte abrazo, Joaquín. Eso me viene a Carlos Pena, director de T-Research.